Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él no quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas más daño Y me hagas más daño Te aceptaste Que sé que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé, pero fue así, así fue Te aprendí la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte, no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino, de un buen amor Que me enseñó a olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Tan imposible Ya no te harás Ni me hagas más daño Ya no No te aferres, ya no te aferres Tell yo Gracias.